Quiero que sepan que en los últimos días se han estado dando unas reuniones en algunas provincias del país con los beneficiarios del programa Súperate. Entonces, en esas reuniones han pasado a relucir varios temas, pero entre uno y otro tema está un posible aumento del pago del programa Súperate. Señores, lo primero es que quiero que sepan que son rumores. Le vamos a poner las evidencias de los beneficiarios o de las personas que han estado ahí en esas reuniones, que nos han estado contando a través de las redes sociales y a través de las transmisiones que hacemos en directo, de qué se trataron esas reuniones. Ahora bien, nosotros en los últimos días hemos venido escuchando con respecto a ese tema y también con respecto a esas reuniones que incluso en la semana pasada dijimos que se estarían haciendo reuniones en los últimos días, principalmente en los próximos días, principalmente después de la argumentación del nuevo director de la Administradora de Susilios Sociales. Ahora bien, no queríamos hablar del tema de aumento porque es un tema, es un tema que prácticamente no es algo oficial. Oigan bien, eso no es oficial, solamente son rumores y que se ha tratado, no los beneficiarios, sino la persona que dirige. Sí, señores, son las personas que dirigen las reuniones, o sea, los empleados, la gente que trabaja en la misma Administradora de Susilios Sociales, son los que han estado hablando del tema del posible aumento y de ponerle también a la Tareta, a Bonogás y a Bonolú. Entonces, señores, como les dije anteriormente, yo había venido escuchando del tema, pero no quería hablar porque es un tema delicado y hasta yo no tenía la veracidad de eso, no quería hablar, ¿me entiendes? Ahora bien, ahora, ahora que ya hubieron reuniones y que se mencionaron los temas y hubo personas ahí, nosotros por eso le traímos este comentario. Estos son dos comentarios, señores, dos mensajes que hacen dos personas que se encontraron ahí. Son dos beneficiarios, señores. Miren, hay más comentarios con respecto al tema del aumento, pero solamente le traemos dos como evidencia. Por acá tenemos a Mayra Espinosa. Ella dice, santo, la reunión de Salcedo. Oigan bien, esto fue en Salcedo, fue para coger, oigan bien, para coger, inscribir la tarjeta y que van a poner luz al que no tenga. O sea, Bonolú, señores, y que van a subir la comida. Y ella dice ella misma, cosa que no creo. O sea, ella no cree, a pesar de que la misma persona que se encontraban dirigiendo la reunión, dijeron que iban a aumentar la tarjeta, a pesar de que fueron ellos y que ella estuvo en la reunión, ella no cree que aumenten estas ayudas. Ahora bien, tenemos un segundo comentario que le pusimos por acá también de otra persona que se llama Alberto Chevalier. Dice, según una persona que trabaja, oigan bien, oigan gente, según una persona que trabaja en Súperate, va a haber aumento de 1,650 a 2,650. Estaríamos hablando, pero dice ella, según una persona que trabaja en Súperate, dice el señor. Entonces, si se da ese aumento, estaríamos hablando de un aumento de 1,000 pesos más para el programa Aliméntate, que actualmente está pagando 1,650 pesos, más 1,000 serían 2,650 pesos. Ahora bien, vamos arriba. Bueno, la primera persona lo cree, dada la situación, oigan bien, dada la situación que se está dando en la administradora de subsidios sociales, existe la posibilidad de que no sea cierto, de que no sea cierto de que vayan a poner aumento. Pero, escuchen bien, escuchen bien esto, estamos en campaña, digo que no creo por los problemas, señores. Ellos están fallando con muchísimo pago a muchos beneficiarios, que no se sabe si es por falta de recursos, a pesar de que ellos han autorizado los pagos, no sabemos si es que lo están sustrayendo los fondos, o, o lo están, o el banco no lo está pagando. Pero le voy a decir una cosa, estamos en campaña ya, hay una reelección montada, escuchen bien, para que se entienda por qué le decimos esto. Estamos en campaña, hay una reelección montada. Quiero que sepan que el presidente actual, por la inflación y por el manejo de las instituciones, está completamente bajando en las encuestas, o sea, no sube, mejor baja. Señores, no es mentira, lo que le estoy diciendo no es un cuento. Luis Abinader, en las encuestas, en vez de subir, lo que hace es que baja. Entonces, existe la posibilidad de que para buscar la manera de que él pueda subir en las encuestas, una de las estrategias sea el aumento a los beneficiarios, porque estamos hablando de un millón, más de un millón quinientos mil por el momento, que hay de beneficiarios del programa Súperate. ¿Comprende? ¿Existe la posibilidad de que ellos lo hagan? Señores, en política se vetó y esta es una herramienta política. ¿Comprende? Ahora bien, si esto sucede, imagínense que con estos fraudes y esta debilidad que hay en este programa, dos mil seiscientos cincuenta pesos de pago y que no hagan el cambio de la tarjeta Súperate, esto se va a poner peor para los beneficiarios, porque si, si se están robando dos mil seiscientos cincuenta pesos, ¿Qué no será? ¿Qué no será dos mil seiscientos cincuenta, señores? ¿Me están entendiendo? Bueno, pero también existe la posibilidad que, porque recuerden que se dijo que se iba a presupuestar o que se presupuestó el cambio de tarjeta, que yo voy a buscar el presupuesto del dos mil veintitrés para ver si, para ver, porque son muchas hojas, señores, para ver si ahí está estipulado, voy a sacar tiempo, yo voy a sacar tiempo, hoy en la tarde, señores, para entrar a, para entrar al presupuesto nacional del dos mil veintitrés, para ver si ahí está estipulado, un, yo sé que aumento en la tarjeta no está estipulado, si, si, eso se lo está inventando ahora, pero si existe la posibilidad de que esté estipulado el dinero para el cambio de todas las tarjetas, eso sí, entiendo que está estipulado, pero podría ser, señores, que decidan no cambiar la tarjeta, oigan bien, puede ser que decidan no cambiar la tarjeta, y ese dinero, ponerlo en, en ayuda, porque son mucho dinero, para que sepan eso, el cambio de esa tarjeta, o sea, ponerlo, eh, a los beneficiarios, pero como lo dije anteriormente, es perjudicial, es perjudicial, un aumento en la tarjeta, porque estos fraudes que hay, porque si están acabando con la ayuda, con mil seiscientos cincuenta, como dijimos anteriormente, ¿qué pasará con dos mil, con dos mil seiscientos cincuenta? Yo quiero, yo creo que, yo quiero que me dejen su comentario por ahí, quiero que me dejen su comentario, que usted opina, que ustedes creen, si, si existe la posibilidad, de que, de que si haya un aumento, eh, en el programa Alimentate, de, y si también, quiero que me dejen un comentario, si usted ha estado participando, eh, en alguna, reunión, en los últimos días, que tenga que ver con el programa Supérate, pero además, además señores, los temas, los temas, si usted, eh, sube en alguna reunión, eh, los temas que se trataron también, déjelo por ahí, porque la idea es, compartir, eh, las informaciones, que se estén dando, a nivel nacional, para que la gente se entere, este, este canal, prácticamente, eh, es una vía, de comunicación, entre los beneficiarios, que, nos siguen, día a día señores, les recuerdo, que tienen que suscribirse al canal, lo que todavía, no lo hayan hecho, y darle a la campanita, para que les lleguen, todas las notificaciones, hoy es domingo, domingo, eh, 5 de febrero, es la mes, del amor, y mes, de la patria, quiero que sepan, como dije anteriormente, que por motivo, de San Valentín, estamos recibiendo, todo tipo de regalos, así que, que el que quiera, el que quiera regalar, principalmente ese cuarto, le mando, mi cuenta bancaria, bueno, nadie está regalando el cuarto, verdad, señores, vamos ahora, vamos arriba, vamos a ver, vamos ahora, a los comentarios, vamos a ver, cuál es, es su opinión, vamos a ver, cuáles son, las opiniones, eh, que tenemos, por ahí, de la gente, verdad, a las ocho y pico, de la mañana, eh, nosotros, hemos decidido, hacer el programa, a las ocho, para no, eh, matarle el sueño, a la gente, yo siempre me adapto a ustedes, siempre, me adapto a ustedes, primero es el frío, y luego es el sueño, entonces, hacemos el programa, a las ocho de la mañana, para que nadie se quede, señores, y que nadie se quede, sin las informaciones, bien, vamos por acá, a ver, vamos a ver, a quienes tenemos, por acá, vamos a, vamos a ver, señores, bien, bien, estamos cargando, los comentarios, estamos cargando, los comentarios, señores, que ustedes creen, habrá aumento, o no, existe la posibilidad, de que haya aumento, en el programa, esa es la pregunta, señores, no quiero que nadie, vaya a decir, sin esto, estar confirmado, de que van a poner, aumento, no aseguren eso, no aseguren eso, solamente son rumores, Mariela, buenos días, dice por acá también, Gloria Batista, me disculpen, los primeros mensajes, no los pudo leer, leer, Gloria Batista, Almanza, bendiciones, Vicania, María, Vázquez, Toribio, hola, dime, es verdad, mil pesos más, señores, son rumores, son rumores, Cristin Medina, buenos días, y bendiciones, dice, Agustín, de León, santo, buen día, cómo está, estamos bien, le repito, señores, si usted, ha estado, si usted, ha estado, en los últimos días, en alguna reunión, del programa, Súperate, me gustaría, que me lo cuenten, en el chat, en directo, y mejor todavía, si me lo escriben, por Instagram, y, me gustaría, además, que usted me diga, de qué se trató, no importa los temas, que se hayan tratado, de qué se trataron, los temas, en las reuniones, en caso de que haya estado,